mi amor te quiero confesar algo que es muy difícil para mí decirlo no sé cómo nunca encontré el momento y la circunstancia es que yo en realidad soy gay sí ya sé qué cómo que sabes estamos juntos hace un año no me tocas un pelo eso puede ser por otras circunstancias otros motivos a las peleas esas cosas y por qué te quedas conmigo si sabes que soy gay por qué te quedas conmigo y por la plata juan si vos no estás manteniendo y cuando nos separamos me quedo con la mitad de los bienes qué basura que sos bueno no te hagas la víctima porque yo ya sé que te acostas con el cartero que te pensás que no me di cuenta no es otra cosa hijito bueno ahora que lo sabes puedo ir sí anda pero mañana tiene un iphone 13 acá y si no le cuento a tu secretito de todo el barrio bueno un iphone 13 sí y no 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 extorsiones más no ves que es gay